y no tú quieres pasar por una santa mujer tratando de engañar con tus mentiras de hablar no trate a ver dicate que ya no es mundo fobia help you oh jefe how you 42 eso es una fiebre de acta ah no no que 42 años no es que yo lo que tenía en esa edad how are you como estás tú oígame hablando de 42 si usted tiene 42 ya que su esposa es joven 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 vaya como que el doble papá yo el otro día con ella así de marito por el por el que no era su esposa su hija ay disculpe es que se veían tan cariño si si no 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 ya no le digo más si limpié como usted me ordenó con la aspiradora nueva del canal si yo sé que la muchacha está enferma yo sé ya limpié los camerinos los pasillos los estudios todos los pireros que de un polvo no 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 me tiene que pagar jefe un favor se le hace un perdo como nosotros no no le he dicho perdo que un favor me refiero se le hace a cualquiera bueno disculpe bye ay está luego que esté bien usted y su esposa que diga su hija ay si necesito que me ayudes 100 dólares ay mi vidita perdoname 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 primera yo a ti casi no te conozco segunda tú eres conductora ganas más que yo tercera tú eres uruguaya y cuanta yo vaya yo no he visto un billete de cien desde los tarsas del año pasado mi amor no te estoy pidiendo 100 dólares perdí 100 dólares me puedes ayudar mira que por alguna casualidad tú estás insinuando dedujendo de que yo te pude haber robado a ti 100 dólares cuidadito que mi mamá siempre lo dijo esta familia pobre perdonada incapaz de robarse nada cuidadito Nancy necesito que me ayudes a buscar los 100 dólares ¿dónde te perdieron? en el camerino en el camerino dentro de la empresa oh my god esto es un robo primer robo de la empresa oh my god hay que llamar a la 911 no al 411 pa no a ambas motos no a mediquen no sé a quien pero hay que llamar a la policía no 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 cómo me voy a calmar cómo me voy a calmar si se han robado un billete de cien pesos en qué evidencia en esta empresa una empresa que yo soy experta órdenes de la empresa que enséñame la cartera el monedero donde tiene ese dinero yo tenía que haber sido policía si yo tengo un ojo clínico ahí está el calvo en el medio tuviste de cien no mamá perdóname ese billete de cien es mío y el calvo nada que ver porque todos los billetes de cien son iguales no me digas en cuba no eran iguales mi amor en cuba unos tenían a maceo y los otros días para dormir en cuba no hay billetes de siempre entiendo no 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 me importa si este billete es suyo ella se pasa la vida robando para operarse que más te quedé a operar y te has hecho todo todos los billetes de cien tienen un calvo en el centro que este puede ser o no ser tuyo la locura entonces hay que dar las huellas genitales las huellas genitales por orden de jefe déjame a mí enséñamela qué cosa te enseño no es que tú estás enseñando que me vas a enseñar cuidadito muchacho que tú puedes ser mi hijo ni que dios lo quiera enséñame la billetera donde tienes el billete vamos la billetera iba aquí andamos buscando un billete de cien pesos bueno coge mira ahí no hay nada de cien 1 2 3 4 5 de 20 aquí tienes tu dinero te lo dije oye los pitos suenan no se fuman a normal tenía que ser oriental no es que yo entro en este canal hay esta discusión qué pasa ahora nada nancy que dice que yo me robé cien dólares y tú sí dice que también aquí hay doscientos dólares cien que tenía él cien que tenía ella ella para operarse el país podiente pruebas genitales el que tenga la huella de los tres es el ladrón perfecto imperfecta operada qué fue lo que pasó que yo dejé un billete de cien dólares arriba del monedero en el camerino y ahora no en el camerino 5 pero en el 5 no puede ser si claro que fue en el 5 no puede ser porque yo el 5 lo entré lo aspiré lo dejé como un crisol y lo cerró lo aspiró a ver a ver a ver a ver a ver nancy donde saca donde pusiste la basura de la aspiradora ay mi hija discúlpame pero yo la boté fuera del canal para entregarle la aspiradora ay mi hija no me haga eso no te vayas de chivatona como este te lo pido de pavón mira es más cuánto se te perdió 100 dólares bueno ahí tienes 200 lo de 200 coge lo yo me pero no voy a decir nada nada de mi hija que me voy a hablar que esta gente no hayan ido a ver yo lo hacía por del bien de la conductora lo estaba investigando aló sí sí de eso yo está aquí a mi lado sí yo se lo digo no se preocupen gracias a mí está junto con los actores ya llegaron chivatones dios mío yo usted rezo un ave maría claro defiéndame que el papa se denunció a quien le voy a cesar esto me pasa esto me pasa por hacer la tarea que no son mía y además no le cobré a jefe por limpiar caballero que para pata que duda pero que duda es la vida de una recensionista cala